Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la firma del comité del programa CID de la Unión Europea, el ciclo de charlas y café, música acústica y neurociencia, y la celebración de los 202 años de la Revolución de Mayo. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa? CID de la Unión Europea En la universidad se lleva a cabo la firma del comité CID entre la Universidad Nacional de Quilmes y diversas ONG, como continuación del programa de la Unión Europea, de la cual la UNQ es socio. Mediante este acuerdo se busca coordinar acciones de capacitación para la reinserción laboral de desocupados mayores de 40 años. Bueno, es un paso muy importante dentro del proyecto CID que nosotros tenemos con la Unión Europea para avanzar en un proyecto de inserción laboral y mejora de las condiciones laborales, en este caso trabajando con el sector de cooperativas y de economía social y solidaria, para fortalecer vínculos y poner en marcha las estrategias previstas en el proyecto. Es el paso fundamental para ir formalizando ya esta actividad. Para nosotros significa mucho porque nos va a dar la posibilidad de capacitarnos, poder aprender más y poder esto insertarlo en nuestra área de trabajo, que es la economía social y solidaria. Nosotros trabajamos con emprendedores, trabajamos con los microcréditos y esto nos va a poder posibilitar a poder aprender y a poder esplayar más nuestro trabajo, tanto en la zona como en los conocimientos que uno va teniendo en la vida cotidiana. Y nosotros tenemos el objetivo y el corto proceso es la diplomatura de la economía social y solidaria, que nos va a permitir a los promotores territoriales que trabajamos con esto, de acompañar a los emprendedores, poder tener una capacitación más profunda. Importantísima, o sea, si a nosotros nos favorecen el desarrollo del movimiento, fundamentalmente en el desarrollo del movimiento. Nuestro es un movimiento cartonero, de recicladores y la pata de la universidad es fundamental para nosotros. Entonces, integrarnos con ellos es fundamental y el acuerdo sirve para eso, para que nos integremos con ellos. En la universidad comenzó el ciclo charlas y café, música acústica y neurociencia. En el primer encuentro del ciclo se presentó Hernán Karlañevich, quien compartió con el auditorio el estado actual del proyecto Santiago. Bueno, mira, la idea de las charlas es que haya un intercambio entre los proyectos de investigación que se está haciendo en la universidad y en otras universidades, prácticamente en estos tres ejes que unen a las charlas, que es música, acústica y neurociencia. Un proyecto donde tiene que ver la parte creativa, la parte artística con la música, pero también la acústica a través de la física y la neurociencia. La idea es que, bueno, mostramos proyectos donde hay una parte de ciencia, o sea, en el caso particular de hoy, redes neuronales, son modelos de neuronas que funcionan, son modelos que funcionan dentro de una computadora, pero muy a semejanza de lo que funcionan ciertos sistemas biológicos muy simples. Bueno, células rítmicas, la charla de hoy tiene que ver con la capacidad que tienen las neuronas biológicas para producir ritmos, es decir, cada una de las cosas que nosotros hacemos, recordar, imaginar, caminar y demás, están reguladas por sistemas de ritmos estratificados que interactúan entre sí. Entonces, a partir de fuerzas excitatorias e inhibitorias, tenemos neuronas que mandan información a otras y en función de eso se generan como patrones que regulan toda nuestra actividad. De alguna manera, yo cuando me aproximé mi proyecto de doctorado a los sistemas complejos aplicados a la composición, encontré que las redes neuronales biológicas tienen una dinámica que genera como una serie de comportamientos rítmicos muy diversos y muy ricos en términos justamente musicales. Bueno, yo estoy trabajando en el mismo laboratorio que Hernán y Manuel y en un momento teníamos que ponernos a plasmar todas estas ideas en la computadora, a hacer las simulaciones, a optimizar el software que estamos haciendo y ahí yo me puse más con esa parte, más de trabajo del desarrollo técnico, de la simulación y las cuestiones más del hardware o del bajo nivel. Y nos complementamos con Hernán, que él está más con el concepto y la utilización de programa, pensar en el futuro del programa y yo más con poner las cosas de resolver técnicas del momento. Pero nos terminamos complementando muy bien e hicimos, digamos, un bicho que, digamos, creció bastante, mucho más de lo que esperábamos en el momento. Mirá, hay una cuestión fundamental que se da bastante en la Universidad de Quilmes, afortunadamente, y bueno, y en particular en la carrera de música, en las carreras de música, que es la interacción entre la formación de grado, la formación de posgrado, la investigación, bueno, y la extensión también, ¿no? O sea, el hecho que haya interacción entre esto, porque de hecho, en particular la carrera de música tiene, por supuesto, mucha aplicación profesional, pero también aplicación a la investigación. Hay gente, graduados de las carreras de música, que están haciendo un doctorado, están haciendo investigación, que tiene que ver una parte de producción musical, pero también la creación de conocimiento. Entonces, poder acercar a los alumnos y que tengan una visión de, bueno, de cómo se trabaja, cómo se puede trabajar de forma interdisciplinaria, cómo se puede trabajar, digamos, fuera de, por ahí, los circuitos habituales de lo que uno se imagina, de lo que es trabajo músico, ¿no? Con motivo de la celebración de los 202 años de la Revolución de Mayo, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria organizó un festival que contó con la presencia de bandas folclóricas de Raíz y La Roscada. Bueno, estuvimos trabajando mucho en este tema porque queríamos festejar el Día de la Patria. Nos quedó eso de los 200 años y queríamos continuar con ese espíritu festivo. Estos son los 202 años de la Revolución de Mayo y a nosotros nos parece que es importante estar presentes. No tenemos todavía muy claro cuál va a ser la respuesta, pero sí tenemos claro en que en estas fechas la universidad tiene que estar presente, tiene que marcar algún camino y decir, bueno, por acá arrancamos, hace 200 años y por acá queremos seguir. Y bueno, hemos hecho todo lo posible para que la convocatoria fuera amplia. Para mí está bueno porque es una posibilidad de tocar en una universidad que es pública y que estamos dando la posibilidad a todos los chicos que están acá estudiando, de venir a ver un espectáculo gratis y de calidad. Los otros chicos que tocan también es un grupo excelente. Y me encanta la posibilidad de que la gente pueda venir a ver un espectáculo bueno gratis que no suele pasar muy seguido. Bueno, para nosotros es súper importante venir a tocar a una universidad que encima es nacional y es parte de nuestra sociedad. Somos de la zona sur, de Escalada, Temperley, Lomas de Zamora, Banfield. Así que para nosotros participar de las universidades nacionales, de las actividades que se hacen, bueno, y mucho más en esta fecha en particular y que encima sea gratis para toda la población de la universidad, es una alegría bárbara porque nos acercamos a la gente que tiene nuestra edad directamente con el folclore que a veces parece ser que es más de gente grande. Entonces está muy bueno. Esto fue todo por hoy. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés ingresar a nuestra página web tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!